Y para cavarla en short me vine Mira nomas Hola que tal paisanos y paisanas Te saluda un paisano en la Antártida Me encuentro aquí en Gringolandia Me encuentro en un área de descanso Donde voy a pasar la noche aquí En una tormenta de nieve a ver que nos espera Y ahorita les voy a mostrar el lugar Vámonos a lo que nos truje chencha Aquí es donde me encuentro En una área de descanso Ahí están los baños Y lo bueno es que hay maquinitas De soda, de sabrita, de chácharas Aquí está la perrona Y ahí está el bosque Y pues aquí es donde vamos a pasar Aquí es donde vamos a pasar la noche paisanos A ver, ojalá no se ponga tan feo A ver como se pone Y ya nos estamos viendo durante la noche paisanos Paisanos apenas son las 7 y media de la tarde Y ahorita vine aquí al baño Así es como se ve apenas Este es el área donde están los camiones Y voy a aprovechar para llevarme una soda A ver Lo malo es que no hay café Y aquí solo se paga con tarjeta Ya vengo de regreso Hacia donde está la perrona Mira Y para cavarla en short me vine Mira nomás Lo malo es que no hay café paisano Todavía está cayendo un chingo de nieve Una hora más tarde Paisanos pues aquí seguimos todavía Son las 8.33 Y aprovechando ya que tenemos algo de tiempo Para estar platicando paisanos Me acuerdo Primera vez que llegué a Searo Más bien dicho El primer invierno que pasé aquí en Searo Fue en el 2007 Yo nunca había visto la nieve caer Solo la había visto en las montañas En el cerro Pero nunca había tenido esa experiencia De ver la nieve caer Así que la primera vez que empezó a nevar En ese invierno Me hizo algo emocionante Algo muy bonito Y yo de güey Lo que hice Lo que hice fue Agarré mi carro Tenía un carrito pequeño Tenía un Mustang Y no tenía buenas llantas Así que se me hizo muy fácil Dije yo Bueno pues Voy a salir un rato Quiero disfrutar este momento Y dije Bueno me voy a aventurar A salir a la calle Vivir esta nueva experiencia De ver caer la nieve Así que yo vengo Agarro mi carro Y me empiezo a salir Y al principio todo bien Todo bien Porque cuando al principio Está nevando Pues la calle No está tan llena de nieve Y aparte Las primeras bolas de nieve Se van como derritiendo Y el carro puede correr Sin problema Me salí nada más Así a lo güey A manejar alrededor Y había una subida Llegué a una calle Donde había una subida Pues a mí se me hizo fácil Meterme por ahí Yo dije Ah ahorita la subo ¿No? Y aparte Porque iba de regreso A la casa Al apartamento Me metí en esa calle Y cuando iba subiendo La subida Este El carro Se empezó a resbalar Ya no daba para adelante Sino que patinaba Y se giraba Este Como era Atracción trasera Se giró así Hacia este lado Así que Había Abajo Había como una barranca Así Y el carro se iba Y yo entre más Le aceleraba Pues yo Yo estaba Yo estaba Primerizo Yo no sabía Cómo manejar en la nieve Así que Yo le aceleraba Y el carro Más se deslizaba Y se iba para abajo Para abajo Y ya se iba a ir Al barranco Nada más que Paré de acelerarle Y el carro Se detuvo Se detuvo en la orillita Así que yo Lo primero que hice fue Me salí Lo apagué Y me salí Salí en chinga Corriendo Y ahí estuve Hasta que para mi suerte Después como de media hora Venían pasando Un grupo de De gabachillos Que llevaban tablas Se iban a deslizar En esa bajada Y me dijeron Que si necesitaba ayuda Ya pues les dije Que si Que el carro se me había estancado Y que si Por favor Me echaban la mano A empujarlo de reversa Para atrás Y este Y ya pues yo Con un poquito De miedo Pero Pero dije No No hay otra forma Digo No me puedo quedar aquí Ni tampoco puedo dejar así El carro Porque se va a poner peor Y para sacarlo Va a estar cabrón Así que me subí Y le puse reversa Y estos camaradas Empezaron a empujar 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 Y si logré salir de esa Ya después me regresé Busqué lo más plano Las calles más planas Y pude llegar al apartamento Y bueno Paisanos Esa fue una experiencia Que pudo haber terminado En una tragedia Así que Paisanos Si ustedes No están muy bien Familiarizados Con la nieve No se arriesguen A manejar en ella Es un poquito peligroso Y si lo van a hacer Háganlo con mucho cuidado Chequeen sus llantas Que sean Este adecuadas Para correr en la nieve Y nos vemos Al ratito paisanos Miren paisanos Estos son los snacks Aquí está la máquina Se paga con tarjeta Aproveché para sacar esto Esto seguro Va a ser mi cena De esta noche Una hora más grave Bien paisanos Llegó Una máquina A mover un poco La nieve Son las Dos treinta y siete De la mañana Una hora más Bueno pues paisanos Paisanos Aquí seguimos Todavía Son las Le voy a poner La hora Son las A ver No se si puedan ver ahí Son las Cuatro cuarenta y uno Cuatro cuarenta y uno De la madrugada Ahorita No está nevando Pero si se siente Un chingo De frío Pero lo que hago Es este Lo que hago Es prendo la camioneta Y pongo el calentón Y la dejo así como media hora Ya después lo apago Y como cada hora La tengo que estar prendiendo Porque Si hace un chingo De frío A lo mejor dirán Que si No siento miedo De estar aquí Aquí o de pasar la noche Así en un lugar Así como digamos Solo Y pues la verdad Que no Paisano No Este De hecho Me siento más seguro Así como Como ahorita Lo que estoy haciendo De estar como En un área De descanso Estoy en un lugar Que está como A hora y media Dos horas Del centro de Seattle Me siento más seguro Aquí porque Como es un área De descanso Hay carros Que van entrando Saliendo Una cosa Paisanos Importante Que les quiero comentar De aquí De los Estados Unidos Una de las cosas Que yo siento Que nos hace Quedarnos aquí Es sobre La seguridad Aunque digamos Que no es como Un país así Digamos Yo creo que Ningún país Es 100% seguro Nadie te garantiza Este Nada En cualquier país Pero a diferencia De lo que es A México Que es el país Donde El único país Que conozco Donde yo viví Digamos que es Un poquito Más seguro aquí Y Y No tanto Tanto en el sentido De que aquí No te asalten Aquí no te roben Aquí claro Aquí tú corres Como digo Como les digo Este Los mismos riesgos Que corres en cualquier Otro país De que te asalten De que te roben De que te pueda pasar Algo en la calle En la noche Pero Hay algo que Si este Te hace sentirte Más seguro Y es como Que en el sentido De De que Si tú Llegas a Digamos A tener una Una posición Económicamente Muy bien Aquí en los Estados Unidos Como que No vives O de hecho Aunque no tengas Mucho Lo poco Que tengas Lo poco Que tú Estés logrando Puedes lograr Aquí Hace como Que te sientas Seguro En el sentido De que no vives Con el miedo De que te vayan A secuestrar A ti A alguien De tu familia A un hijo Una hija No sé A lo que voy Es de que No vives Como que Con el miedo De que Si tú Estás logrando Algo O tienes O te estás Haciendo de tus Cositas De tu carro De tu casa O tienes algo Bueno No vives Con el miedo De que alguien Te vaya A estar esperando Y secuestrarte Y quitarte Todo Y llevarte Y pedirte Este Un carro Una casa No sé Es mucha cantidad De dinero Puede pasar Digo Puede pasar Pero Muy rara vez Muy rara vez Pasa aquí En Estados Unidos Y yo creo En ese sentido Es lo que nos hace Sentirnos Bien aquí Bueno paisanos Pues aquí Seguimos Y aquí Seguiremos Y nos vemos Al ratito Voy a tratar De dormir un poco De hecho He dormido Nada más Dos horas Este Dormí De las 12 Hasta las 2 37 Que me despertó La máquina Que andaba Limpiando aquí La nieve Nos vemos Al rato Ya que vaya A agarrar Un cafecito Ya que Este Este claro Este de día Y nos vemos Al rato Paisanos Chao Una hora Nadare Uy 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 Paisanos Buenos días Paisanos Ay wey Que incómodo Es esto Ya wey Ya amaneció Que no son Son las 8 44 De la mañana Un poquito Dolorido Todo Pero aquí Estamos Sobrevivimos Así que ahorita Vámonos A desayunar Ha empezado A nevar Otro poquito Paisanos Lo bueno Es que No está nevando Así como Tan Tan duro Vamos a ir Antes de que De que empiece Anivar Más duro Miren Así se ve Donde estoy Aquí está Aquí está Aquí está La gasolinera Allá es donde Nos dirigimos Aquella gasolinera De allá De la esquina Estos son los cafés Que hay Café Colombiano Vamos a agarrar Este El diqueazo Colombiano Miren paisanos Que joyita Encontré Allá adentro Miren Los que son Mexicanos Rápido Lo van a identificar Miren Tan 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 Y los que no conocen Este pan A este pan Se le conoce Como Concha No es mala palabra No estoy diciendo Mala palabra Para los que son Sudamericanos Así es como Se le conoce A este pan Una concha Pues bien paisanos Aquí concluyo El video de hoy Ya estoy aquí Cerquita de mi barrio Sin duda Fue una buena experiencia Aprovecho también Paisanos Este video Para aclarar algo De que mis videos De ninguna manera Es con la intención De incitar a alguien A venirse a este país O de no venirse Para nada Paisanos Simplemente Quiero mostrarte Cosas Que seguramente Muchos De los que Emigramos A este país Desconocemos Y cuando estamos Aquí No sabemos Como enfrentarlas Simplemente Es con la intención De que si algún día Tu tomas la decisión De emigrar a este país Que la decisión La tomes tu Simplemente Ya puedas venir Con una idea Nada más que eso Y ya lo explicaré A detalle En otro video Quisiera explicarlo ahorita Pero el video Se va a hacer muy largo Así que Lo explicaré En otro video Paisanos Bueno pues Paisanos Los dejo Porque ya me estoy Congelando Y nos vemos En el próximo video Y no se olviden Que no es más limpio Que el que limpia Sino aquel que no ensucia Hasta la próxima Paisanos Chao Chau Chau